¿Qué amigos? ¿Cómo están? Ya saben que mi nombre es Eric Ames y el día de hoy les traigo un video muy chingón, donde vamos a hacer una aportación a la educación. Ya había hecho un video de abecedario cotorro, que si tú no lo has visto, ¿qué estás esperando? Está apareciendo por aquí, dale un click, está bien chingón ese video. Pero el día de hoy vamos a hacer un abecedario, pero de Pepe Madero. Si tú no estás suscrito al canal, ¿qué estás esperando? Suscríbete, por favor, aquí está el botoncito rojo, está muy fácil, le das click, es gratis. Y aparte a mí me apoyarías a llegar a los mil suscriptores, que ya estamos muy cerca de hacerlo. También comparte este video a todos los grupos que conozcas de Pepe, para que vean el abecedario de Pepe Madero. Entonces, ¡vamos a empezar! D is for ¿Qué es tu disfraz? ¿Qué es tu disfraz? E is for F is for El final ruin G is for H is for No me haces falta I is for Dime si el soy, idiota estoy J is for Llegando en el fuego K is for L is for Dos de septiembre hasta el final M is for Llegando hacia atrás M is for No, nada, que me recuerdo a ti O is for Ojalá He is for Poco a poco olvido tu voz Q is Que por más que lo intento R is for Tu rocola humana y yo te S is for Tu cuerpo para mi templo P is for Tengo el sentimiento de que no U is for Un corazón en nuestra posesión V is for La veneno asociación El más W is for La Fleetwood Mac X is for Y is for Yo olvidarte Imposible Z is for Pues bueno amigos, hasta aquí el video del día de hoy Espero que te haya gustado mucho Si fue así, regálame un like Suscríbete al canal si no lo has hecho Ya estamos por llegar a los mil suscriptores Y también ponme aquí en la cajita de comentarios ¿Cuál es tu canción favorita? De Pepe Madero Entonces Pues nada amigos, próximamente nos veremos en un video nuevo Adiós Ahí nos vemos Adiós